vladimir guerrero jr amenaza señores lanza amenaza a equipos rivales de los azulejos de toronto señores gracias por estar con nosotros reciben de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga el apoyo de siempre incondicional que te nos dan así que les damos las gracias señores el año pasado parecía que los azulejos de toronto lograrían tener una temporada más exitosa de la que terminó siendo para el conjunto canadiense pues eran un equipo bueno sin ninguna duda señores pero pero ser bueno no basta en las grandes ligas pues lo mismo puede decir del rostro de la franquicia vladimir guerrero jr señores el dominicano quien empalmó 32 contra angulares y un ops de punto 818 la pasada temporada en la que ganó su primer guante de oro y fue convocado a su segundo juego de estrellas para la mayoría del béisbol hubiese sido una campaña de ensueño pero para un talentoso jugador y prodigioso que pertenece a la realeza del béisbol y casi ganó el mvp en el 2021 a sus 22 años fue una temporada excepcionante en sentido general para el equipo pues a pesar de haber cambiado a te oscar hernández y lourdes guriel jr en la actual temporada baja pues guerrero jr cree que en el 2023 toronto va a ser diferente esto lo dijo el dominicano pues dice la velocidad que hemos adquirido lanzadores otros jugadores vamos a ser más rápidos la defensa va a estar mucho mejor los cuadrangulares también va a ser un equipo mucho más completo así es a los azulejos de toronto les va como le vaya claro está al wadimir guerrero jr y cuando ves a este roster remodelado pues a más que suficiente es más que suficiente talento para hacer algo grande es difícil afirmar con autoridad que este equipo no vaya a tener una buena temporada y pero definitivamente es un equipo distinto y mucho mejor es parte del negocio y no tengo control sobre eso esto lo dijo bradimir guerrero jr por supuesto dice el que te oscar hernández y lourdes guriel son grandes amigos míos y grandes jugadores pero así son las cosas por otro lado trabajaré con los muchachos nuevos para tratar de hacerlo sentir mucho mejor obviamente lourdes guriel y te oscar eran unos de mis mejores amigos en el equipo eso digo herrero jr habíamos jugado juntos desde ligas menores se pasa dando consejos y ayudándome dice el el sobre de oscar fernández que fue cambiado de oscar a los marineros sociales es un gran líder y le deseo lo mejor así es que vladimir guerrero jr amenaza de esta manera a los equipos rivales de su división dígase yankees último toronto tampa que son de la misma división amenaza que este equipo es mucho mejor que el del año 2021 así es que que se aseguren porque toronto va por la titularidad de esa división señores gracias por estar con nosotros un fuertísimo abrazo reciban de parte nuestra que dios les bendiga gracias gracias gracias